¿Tú sabías la verdad sobre mi padre y me mentiste? ¿Y tú también, Praga? ¿Natalie? ¿Marinette? ¿Y quién más? ¿Tú también lo sabías, verdad? ¿Sabes qué, amigo? ¿Qué pasa? ¿ switched a un timbreio a cambio? ¿Íbie es claro que la tree sama o lobel a las tareas? ¿Qué pasa con el 7 de en un cutting se prende una cueva? ¿No te va a dejar la parte o mi Sansa?